Luego de darse a conocer encuestas de salida que le dan la ventaja en la elección por la gubernatura de Puebla, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, llamó a la reconciliación en el Estado. Los resultados oficiales estarán caminando durante este mismo día con los conteos rápidos que darán conocer la autoridad electoral, después con los cómputos distritales y después con el cómputo estatal, nosotros no sujetaremos a esos plazos. El abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y del Verde Ecologista de México se comprometió a convocar en los próximos días a sus contendientes, Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino, para buscar un acuerdo por la reconciliación. En conferencia de prensa, Barbosa Huerta agradeció a todos los que votaron por él y enfatizó que encabeza las preferencias electorales con más del 50% de los votos, de acuerdo con los primeros resultados de casas encuestadoras. Con información de Ángeles González, corresponsal e imágenes de José Luis Leone, enviado Notimex.